¿Cómo se ha convertido en la sección de Radio Aficionados de la Comisión Nacional de Comunicaciones? ¿Cómo se ha convertido en la sección de Radio Aficionados de la Comunicaciones? ¿Cómo se ha convertido en la sección de Radio Aficionados de la Comunicaciones de la Comunicaciones de la Comunicaciones? ¿Cómo se ha convertido en la sección de Radio Aficionados de la Comunicaciones? ¿Cómo se ha convertido en la sección de Radio Aficionados de la Comunicaciones de la Comunicaciones? ¿Cómo se ha convertido en la Comunicaciones de 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 la Comunicaciones? internos adentro de los radioinflacionados. Por ejemplo, hay grupos de fanáticos, si puedo decir así, fanáticos de digital, que de verdad no tienen ningún interés en radio. Tienen interés en comunicar sus cosas digitales, agarrar su email, enviar video y todo eso por sus redes digitales y quieren ocupar nuestras bandas. Y aunque esas actividades tal vez tienen poco de relación con radioinflacionados por la comunicación, la mayoría de esos no tienen interés de radio. Solamente quieren hacer sus otras actividades usando las bandas de radioinflacionados y quitando todas las otras actividades. Usan señales de banda ancha, sin detección de interferencia ni nada. Y yo creo que ese es el problema más grave que vamos a tener en los próximos años. Específicamente, ¿te refieres al WinLink, al sistema de comunicación digital WinLink? El WinLink de banda ancha, sí, hay dos, hay varias formas de WinLink. El, ese que usa el modo Pactor 3, ese que ocupa todo y es mal vecino. También hay un grupo de, 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 en Estados Unidos se llama HF Digital, que básicamente también quiere ocupar toda una banda con un, un señal de banda, banda ancha. Pues si ellos ocupan una banda, ¿quién más va a tener un, un QSO con CW, con otro modo digital, con otro modo digital, con voz, ninguno? Walter, ¿con qué grupos está trabajando la SPAR? ¿Con quién está asociada espiritualmente? Pues oficialmente nosotros tenemos enlaces con varios grupos y claro que estamos dispuestos a, a, a tener una relación con cualquier otro grupo que apoya las cosas técnicas y actividades, ah, de radiofisión. Eh, yo creo que el primer grupo para estar, ah, junto con nosotros, o nosotros con ellos, no sé cuál, cuál sería, pero era el grupo argentino de CW. También tenemos, ah, una relación con el grupo de, ah, el, ah, el, el inglés Straight Key Century Club, que el grupo de CW en Estados Unidos, pues es mundial ahora, que usa manipuladores, ah, manuales. También con el grupo de Yesu, ah, ah, que, aficionados de los radio de Yesu. También con el grupo de AM, que también AM Phone se llama, y el grupo también de Elihu Escuelas. Y claro que si hay otros grupos que hacen cosas, beneficiar, beneficio a radioaficionados, estamos dispuestos a también cooperar con ellos. Nosotros no queremos duplicar las esfuerzas de otros grupos, pero queremos apoyar las actividades y hacer las cosas donde falta algo. Creo que conozco ya la respuesta porque lo que has señalado recién, pero ¿la SPAR privilegia algún modo de operación? No, de ninguna forma. Estamos interesados en cualquier cosa técnica. Hay muchos de nosotros que somos aficionados del CW. Como dije, tenemos un enlace con el grupo de AM, que resucitan sus emisoras viejas y lo ponen con buen audio y todo. Hemos desarrollado un protocolo digital de banda angosta para difundir información. Tenemos intereses en cualquier cosa, antenas, desarrollo, estudio de propagación, cualquier cosa, cualquier grupo, estamos listos a apoyar eso. Gracias. 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 Gracias.